La exigencia delictiva en Chichicomura de Sesma de enero a mayo de este año han reportado 234 denuncias por delito de alto impacto como los mencionados, como homicidio, como robo de locaburo, como deligencia penalizada. En el estudio del anterior y como parte de la Estrategia de Prevención y Seguridad Pública que lleva a cabo el grupo de protección de cuentas y de gabinetes de seguridad hoy presente, el gobierno del Estado, con el respaldo del gobierno federal, han considerado que se ha provocado una situación excepcional que pone en riesgo la seguridad de la población de Chichicomura de Sesma y en consecuencia, en base a las autoridades que le concede al gobernador del Estado, al Ejecutivo Estatal de la Constitución, precisamente el control de confianza. Durante esta acción, fue asegurado Ignacio Evo, supuesto supervisor de seguridad pública del citado municipio, lo anterior, debido a que la credencial utilizaba y que supuestamente había sido expedida por el honorario ayuntamiento de Chichicomura de Sesma y firmada por Juan Navarro Rodríguez, presidente de aquel municipio, es falsa. No obstante, aquel hoy imputado no podía portar a la defuerto ya que no tenía licencia expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se verificó que la credencial que ocupaba precisaba el uso de un arma de fuego Pedro Bereta Carbina Col calibre 5.56 y al momento del aseguramiento mencionado, portaba un arma diferente a la señalada Escuadra Pietro Bereta calibre 9 milímetros PX-4. Cabe señalar que Ignacio Evo cuenta con un orden de reprehensión por los delitos de lesiones y abuso de autoridad. Por otro lado, se analiza la comisión delictiva en la que pudieran incurrir 34 elementos más y un director, quienes en este momento están siempre guardados en el centro del futuro de confianza. Muchas gracias.